Su pregunta, yo creo que la investigación lo que tiene que tener es metodologías contrastadas, metodologías científicas y verificables y replicables. Entonces, ¿el tamaño importa o no tamaño importa? Depende, ¿qué es cuál es el objeto de lo que estoy investigando? ¿Qué metodologías estoy aplicando? Pero nosotros tenemos que utilizar metodologías de la vanguardia, punteras de lo que están haciendo los más listos del planeta. Y uno de los más listos del planeta en investigación en comunicación, en la International Communication Association, es Juan José Higalco, pero igual que José Luis Puñuel en su contexto cultural más francófono, más en español, ha sido y es uno de los grandes referentes. Entonces, a veces en la academia existen esas batallas entre metodologías. ¿Y tú qué utilizas? Yo hago mi investigación, es como si el médico generalista utiliza el fonendo. Y el que va a hacer una operación necesita resonancia magnética, necesita escáneres en tiempo real, pero están haciendo, investigando o están analizando cuestiones o preguntas de investigación o hipótesis con marcos teóricos que son distintos. Y luego, lo importante es que nos permiten esos marcos teóricos hacer análisis de lo que está pasando, de los procesos que se dan e intentar transferir ese conocimiento que investigamos, que buscamos para intentar construir una sociedad mejor, en sentido extenso de la palabra. La mejor versión de sociedad. Yo creo que es el objetivo de los científicos, de todos. Pero de las ciencias sociales y de la comunicación todavía más. O sea, construir o analizar situaciones que se están dando para hacer que las generaciones presentes, futuras y venideras, cuando utilizan los medios, interactúan en los medios, o cuando los exponemos a contenido. Mira, por ejemplo, Juanjo hace investigación sobre inmigración, sobre contenido publicitario, por ejemplo, ahora, campañas del tabaco, narrativa. ¿Cómo modificamos eso o lo analizamos para asesorar a la industria y a los estados? Es decir, tenemos que hacer campañas de este tipo, de este tipo de cosas, porque eso tiene luego determinados efectos, consecuencias y cómo hacerlo mejor.